Ustedes desayunando tortas a buena mañana, ¿por qué no van a almorzar? Vamos a almorzar, ¿y desayunas? ¿Ustedes que no vamos a almorzar? ¿Para qué te lo vamos a comer? ¿Por qué te van a ir trayendo la carne? Madre, pero yo cuando pasé, mire que estaba haciendo huevos fritos, frijoles, fritos y todo el rollo. Ah, para la desayuna, la Janine, como yo siempre le hago a ella, se le desayuno. Ah, no, y el almuerzo también, veo yo, va. Sí, todos los días le hago a su almuerzo, y como ya no come tortilla, yo le procuro hacer cosas. No come tortilla, la Janine. Yo guardé yo que sin tortilla no puedo comer. Igual algo. Yo sin tortilla no puedo comer, y la Janine no come tortilla. Es raro que se come. Es la costumbre. Es la costumbre. Es la costumbre. Yo ahorita, vos se dice cuenta, yo ahorita para la de... Ah, ahorita, ya le di sus panes. ¿Qué es el desayunario para el desayuno? ¿Qué le he echado a mi pan, señorita? Pan con crema. Un rastro. Un francesa con crema, nada más. Deje de andar diciendo cosas que van a decir que no le doy de comer. No, es que no me doy de comer. Si de comer en la casa, estás jodiendo la comida ahí. ¿Quién va a hablar de su casa? Ahí, qué pollo, qué carne, qué camarones, qué carne de nado, de lagarto, de... ¿Cómo dijo, cómo dijo este... El... El buche. Mierda, dije, y solo con frijoles se han criado. La pobre hija nunca tiene el niño en la hospital. Así dicen, antes la vi pasar. Con decirte, porque mira aquí, ¿a dónde se queda el pisto? Mira, mira. Desperdiciado. Nadie lo quiere ya. Desperdiciado, mira. Ándale, cuadra. Lo único que tengo que me mandaron a regalar. Me guardo. Tanto hijo que tiene, tanto nieto, tanto... Esto no van a ni para ellos, cuando hay más para mí. Mami, vamos a ir a la noche. Después voy a ir a la tarde. No, no, no. No, no, mañana porque en la tarde tenemos misa. Pero ya les invité a ellos también. Ya. Ya les dije, dicen que si salen temprano en la misa, van a ir. El pote no se va a caer, tranquilo, no se cae. Vámonos pues. Va, en el pote ahí como que se le va a caer. En la vieja, mira, ya. ¿Qué? Le mando piste a la hermana a la corte. ¿Cuánto le mandó la hermana a la corte? 40 dólares. 40 lo mando a la hermana a la corte. ¡Hermana a la corte! También son los hermanos. Si, vos estuviste allá y no le mandaste nunca más. No abrazas a Dios, pero... Bien, si. Cuando manda allá para la comida, siempre manda a la comida. No, yo le dije que cuando... Qué bueno que acuerden, cuando están allá, acuerden de uno aquí. Cuando pude yo leí. Y de la hermana, también es por nada, ¿verdad? Porque la verdad... De chambas. De chambas. De chambas. Sí. Para recalarle a la gente. Pero... Yo creo que en lugar de la ciudad de este fresco, me van a mandar a mediodía. Ya no va a ver, viera cómo se vende el fresco. Gracias a Dios, como a los muchachos de la calle. En lugar de sola, digo yo, para mediodía. Por eso me voy temprano a hacer el fresco yo temprano. Para que vieras cómo se vende. No sé yo. No sé yo. Hace falta la coca. En la coca, hace falta. Ahí, déjale luz a don Miguelito. Mi papá, que es el detector. A mí me recetaron el chambi. Y vamos a ver dónde se compra. Allí donde se compra la bolsa, donde se compra todo eso. En la coca, hermano. En la coca. Yo le he hecho el chambi. ¿Cómo se llama? Le pone... ¿Cómo se llama? Esa que es la color. El... ¿Fresa? No, hombre. ¿Qué es? Yo le pongo limón, fresa. ¿Jamaica, pensé yo? No. No. Solo lleva limón y fresa. ¿Está rico, madre? Sí, está rico. ¿Vámonos después, gordó? Sí. Vaya, entonces yo estaba mal informada porque anoche en el en vivo de TikTok me dijeron que la dinita estaba enferma. Mire, yo no sé cómo bien la cosa. Pero, allí en el en vivo de anoche me estábamos reventando los puestes o ni decir que era un mago. Y nosotros nos dijeron que la dinita. Ahí es de qué vamos a ir a sacar los lespinamos. Sí, vayan arriba. Yo también voy a ir más tarde, pero yo voy a ir ya después que... ¿Esto es lo de nosotros o todo? No, solo esto. Este es mi país salvador. Vamos a ir a ver entonces. Este es el que viene el todo y te cae 10 dólares. ¿Qué? Tampoco. No, ojalá lo voy a comprar. Ya va a regresar entonces. Ya venimos, ya venimos. Vamos a ir a ver una historieta a las dons. Pues porque dicen que es don Mauri y yo digo que es la dinita. Bueno, la gente decía que era el de don Mauri. Pues sí. Es que se suponía que era don Mauri, la dinita, pero a ver si es don Mauri. No sé, pero la cosa es que vamos. Vamos a entrar. Vamos a traerla. Síganme. Esto es lo triste, miren mucha, cuando hay este... Terrible esto. Cuando hay este verano, miren mucha, ufa. Vieron ahí en el negocio, cada rato las mesas se limpian porque es un polvazón. No, eso le pasa así, un montón de polvo. Ya me había polviado yo, fíjense, ya me había repellado, dijo Henry. ¿Más con este? Más con esta repelladita que me doy ahorita, definitivamente bien polviada. A la orilla voy. A ver ahí, ahí está vergón, Henry. Ahí está vergón, dijo mía ahí. Miren con quién me comparó mi esposo. A ver hacia la orilla. Está vergón. Ya cuando uno no lo quiere, así es. Buenos días, Henry. Por allá va la... Buenos días, Nigga. Buenos días. Este... Miren con quién me comparó gente. A ver cómo. A ver cómo le gusta. A ver cómo. Ya cuando uno no lo quiere, ni huele, ni gíe de uno para ellos. A ver cómo. Ya voy a empezar. Dicen que el que... Dicen que el que viene atrás... Viene a riar. Yo que le vaya bien. Gracias por el ray. ¿Ager de qué? Vaya, miren, hasta levantes, hace todavía bupa. Él es el dueño del equipo para Morte Juegos, yo un veterano. ¿Dónde está? Uy, pero aquí está cerrado usted. Ahí viene un mago. Estaba viendo los videos de nosotros. ¿Quién dice? De un mago. Me gusta, dígale. Me llegue ese toque, dígale. No, el señor que iba ahí es el dueño del equipo. ¿Nada bien? ¿Nada bien? El equipo donde juego yo ahí con los viejitos, con los viejitos. Veteranos ya, porque ya estamos a petar. Y me quiero quitar el pelo. Con los que ya no maja. Aguanta. De 40 para allá estamos más buenos nosotros barones también. Envidioso, porque la Carolina dijo que de 40 para allá está. Esa mujer está reventadísima. Oiga Carolina. Esa Carolina y esas florellones están como con carcañales de buey. Toda reventada. Tan bárbara, ya la zurraste. Menos mal que las mujeres son de ambiente y no, ya te hubieran mandado. Que la soquen, porque me agarran de pato también. Porque la soquen, aprietenla, aprietenla. Ajá. Le van a apretar las percas a usted. Aprietenla, aprietenla. ¿Para qué me agarran de pato también? Ahí viene el don Mauricio. Ahí viene el don Mauricio, poniéndose el calzón. Viene don Mauricio todavía. ¿El don Mauricio? Ahí viene el pirata, este... El pirata de las delicias. Sí, el pirata de las delicias. El pirata de las delicias. ¿Ah? El diario vivir con Mauricio. El diario con Mauricio. Y no... Ajá. Permítame, que me gusta pulsarse. Ajá. No hombre, ha sido Miguelito de otro rollo. Aquí le voy a poner el más bien... ¿Quito el qué hice? El guarnaco. El guarnaco. ¿Y quién te lo consiguió? Este es el hermano de Nadina. El canal. Ah, el canal de Tito. Verdad. Aquí vino el canal él. A ver. Y se divierte. Vaya don Mauricio, quizás que no tiene una duda. Dígame. ¿Está enfermo usted o Dinita? Mire. Sinceramente, el primero fue Riven. Fue Riven. Fue Riven. Ajá. El primero. Ajá. El segundo fui yo. Y el último la vino. Ah, pues ya ve que la vino. Entonces el gripe. Porque lo hubiera dado los tres juntos. Ajá. Fíjese que... Bien doblado. Sí. Yo... Yo ya dolo en la garganta y... Ya con eso me quedé. Pero ánimo de hacer cosas tengo, porque... Pero la mujer también es enfermo. Ajá. Te doles para abusar. Y si uno de meter esas cosas, le rebrotan las cosas. Entonces hay que cuidarte. Estoy en cuarentena, ya le dije yo. Ah, cuarentena. Vamos pasando así. Y tome las cosas a mal. Simplemente, ya no te quiero. Ya no te quiero, va. Sí, así me dijo Henry a mí un día de estos, que ya no me querían. No te quiero. Y yo definitivamente. Hola. Hola. Mire. De este. Pues sí. Este no muerde. No, no muerde ni uno. Pero le retiran a la gente. Ya mordieron ya. Hola, mi amor. Hola. Ya le retiran. Ya mordieron, don amor. Ay, qué chulo. Este es de chiquitillo. Muy mordido. ¿Cuántos perritos tienen, don Mauro? Seis. Seis. No, de poquitos. Yo vivía. Mire, si yo viviera sola. Es la Bambán. La Bambán. La Bambán la trajo, la trajo, eh, Griselda. De la, Diana Hernández. Ajá. Lo regaló Griselda y Griselda lo regaló a nosotros. Ya era un perrito ya hace un año. Sí. Mire. Ay, disculpe que le interrumpa, don Mauro. Este. Pues nosotros venimos aquí porque hay mucho público de ustedes. Y el público también ustedes tienen y el público de nosotros que ven ahí. Nos dijeron anoche en un amigo que ustedes estaban enfermos. Bien. Y venimos por esa gente que nos ha enviado aquí para que lo vencamos a visitar. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero queremos ver qué tan, qué tan mal está usted, qué tan mal está su esposa. Porque así de hecho vamos al veterinario ahorita mismo. ¿Qué? El doctor, quiero decir. El doctor es la cosa. Es que no es tu cumpleaños. No, no, no. ¿Y el carro? Al tapo, Mauro. El carro se volvió allá cuando estuvo por allá. No, está bueno. Lo quiero llevar a ver qué topo en la piedra porque tira un ruidito así. Ay, el de nosotros que nos hundió. Nos hemos votado. Allá estoy en el taller, está bien. En serio. ¿Hace que hay pandemia de carros? La culata. No, el radiador que explotó. No, el alternador, el que... No, el radiador. No, el radiador. No, miren, de Estados Unidos vino a su pintora el viernes, lo puedo contar. Los trajo la medicina que nosotros tomamos allá para, vaya, para cosas de gripe. Pero esta gripe no era normal. Nos acabamos los dos. Los dos volados de medicina. ¿De medicina? Y comenzamos a dar palos. Y comenzamos a dar palos. Están inofendos, lo fin, como un calo loco. Pues guerra de papillas. ¿No se ha puesto a pensar usted que puede ser algo como también como eso que está en la noticia? Es que no, si no se puede asustar, como algo del rebrote. Recuerde que uno anda para arriba y para abajo y no sabe con qué persona le toma. No, mire, yo lo que le echo la culpa es, digo yo, pero yo lo que le echo la culpa es al polvo. Ah, la polvación es esta. No, es que yo paré con el carro por allá. Y hacer un video y le dije, vaya, qué ricura, mire cómo se come el polvo. Este, mire, de eso, mire, mire. Ustedes ven de ver aquí, mire. No, hombre, eso no es nada. Nada, me digas. Este de arriba lo molestar bien en vez de venir a visitarlo, fíjese. No, 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 hay que pongale ritmo, vigente. Lavame. Lavame, Mauri lo pones. No, allí, por cierto, en la ingeniera que está aquí, a periguita de nosotros, allí lo lavamos por dos dólares. ¿Por dos dólares? Sí. Ah, vale. Y allá en Carasucia por cinco. Ahí queda, a mí me ha gustado ahí. Vale, entonces vamos a terminar de llegar. Vamos a terminar de llegar, vamos a ir a ver al enfermito. Pero espérame, termine, que la pose. Ah, la pose, pose. Miren la patita aquí. Espera, así como pone la mujer. Ay, es que este de verdad, si a él le está pegando. Vamos, vamos a entrar.